Aquí tenemos entonces el gráfico, la tabla general de cómo está ascendiendo los fallecidos. Tenemos un total a la fecha de 1,710 casos, infectados 94,715, pruebas negativas un total de 276,160, aislamiento domiciliario 17,468, aislamiento hospitalario un total de 7,455, de alta médica 68,082 personas recuperadas del COVID-19. Y a continuación, entonces desglosamos las provincias o demarcaciones, iniciando con el Distrito Nacional con un total de 26,939 casos. En Azua, 1,673 casos. Barahona, 1,372 casos. En Duarte, 2,312 casos. En Espaillat, 1,508 casos. En La Altagracia, 3,358 casos positivos. La Romana, un total de 2,027 casos. La Vega, 3,386 casos. En Puerto Plata, registra 1,721 casos positivos de COVID-19, mientras que en San Cristóbal, 3,573 casos. En San Juan, 1,406 casos. En San Pedro de Macorís, 1,371 casos. En Sánchez Ramírez, 1,375 casos. En Santiago, 10,355 casos positivos. En Monseñor Noel, 1,043 casos. Y en Santo Domingo, a la fecha, con un total de 20,209 casos. En el boletín 165 del Ministerio de Salud Pública.